La Biblia es el fundamento sobre el cual descansa el verdadero cristianismo. Un cristianismo que se sale de la Biblia no es cristianismo. Pueden nombrar a Cristo, pero no es cristianismo. La Biblia es la base, es el cimiento. Todo lo que creemos en cuanto a Dios, al ser humano, en relación a las preguntas existenciales del hombre, en base a las respuestas que la Biblia da, podemos entender lo que es el hombre y el camino de salvación que el Dios revelado por medio de la Biblia da al hombre. ¿Qué palabra es la que habita tu corazón? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Quién sos? ¿Sos de la Biblia o de otros discursos? ¿Sos de la luz o de la humanidad? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Sos de la luz o de los discursos? ¿Qué es lo que te Guardada no se da más? ¿Has en cuenta? ¿Eu lo que teặo en el vector? ¿Que te equilibres o el coisas? ¿Qué es lo que te llamar? ¡Gracias!